Bueno pues, ha salido ya Pokémon Iberia antes, llamado como Pokémon Titan, bueno. ¿Os acordáis de aquella tira cómica en la que una niña o un género indefinido, que se, estoy despierto, va a Santa Claus y Santa Claus le dice Oye, niño, ¿qué quieres? Y responde esa persona, ¿has asumido mi género? Y van y le detienen. Luego el policía le dice, oye, gracias niña, y dice de esa persona, ¿has asumido mi género? Y van y detienen a la policía. Eso es lo que se considera como humor, en el sentido de que intenta contar un chiste, intenta contar una situación, basado en algo que consideran absurdo dentro de la realidad. Considerar que el humor está aislado de todo concepto cultural es de ser al ingeniero estudiado o nada. No se ríen los perros de juegos a palabras. A veces se ríen si ven a alguien sufriendo, en plan, garante. Y de la misma forma que un gato, pero porque ellos consideran unas mecánicas de poder muy sencillas. Sin embargo, con juegos de palabras, pues, no entra en lo suyo. Los animales tienen un concepto de humor hiper básico, que a veces directamente no está. Los seres humanos tenemos el concepto del humor basado en conceptos socioculturales, porque, sorpresa, sorpresa, el humor es político. Todo mensaje tiene política. Los videojuegos ahora mismo intentan convertirse en... No, no intentan convertirse. Ya son un producto cultural, son el mayor producto cultural que tenemos ahora mismo. Capaz de mandar mensajes de una forma brutal debido a su interacción, al hecho de que estás controlando a un personaje. Así que, el hecho de que salga un juego de extrema derecha, como Pokémon Iberia, pues, es preocupante. Si nos pusimos normal con Rape Day, un juego que iba exclusivamente de violar por violar, sin una justificación, sin nada. Simplemente encontramos a un tío violador, aunque sea una aventura de texto. Esto nos hace tomar unas decisiones en base a la premisa de que él es un violador y ya está. No te haces más, violas, 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 violas. No hay ningún tipo de historia, no hay nada. Así que, simplemente, todos estamos totalmente de acuerdo en que Rape Day es un juego que no debería existir. Y si eres de los que creen en la libertad de expresión, bueno, es que, sinceramente, aquellos que piensan en la libertad de expresión nunca han estado en el lado débil de nada. O si lo han estado, se han olvidado y creen que ya no están en el lado débil. Así que, soy malas personas. La libertad de expresión es genial. La libertad de expresión tiene que ver con que un gobierno no te detenga por ideas contrarias a las tuyas. Y que si hay un gobierno con, no sé, ideología capitalista, a ti no te detengan por expresar tus ideas comunistas. ¿Es un país donde hay libertad de expresión? Esos más y esos menos, bueno. En algunos casos, sí. Yo puedo decir que soy comunista y no me va a pasar nada. Tengo libertad de expresarlo. Pero, ¿la libertad de expresión incluye que tú puedas comentar cosas que rocen la ilegalidad y el odio? Eso es algo que nos tenemos que plantear. Estados Unidos, desde luego, consideran que sí. Aquí en Europa, sabemos de buena mano qué es lo que pasó en el 39. Cuando se dejó a ciertos mensajes de odio para sus anchas. Ya lo sabemos. Y parece que lo hemos aprendido. ¿Es Pokémon Iberia un juego para neonazis? No, no lo es. Simplemente es para gente que considera bien reírse de los demás. Estamos hablando de que una de sus primeras decisiones es, eres chico o chica, y te dicen, soy de género no binario. Que, oye, eso estaría bien. Y dicen, ah, pues eres un helicóptero de combate. Claro que sí. Ese es el mismo comentario que lleva haciéndose más de un lustro. Y que empezó como una burla para desprestigiar el hecho de que había gente de géneros no binarios. Y si dices, es que somos hombre o mujer. No, mira. El género es alguna construcción social y lo sabemos. Ha habido un montón de civilizaciones con más de un género. Y no fue hasta la formalización de la cristianidad donde se limitó esa diversidad. Por ejemplo, los idiomas mexicanos tenían cinco géneros. A menos nuestra consideración de lo que sea el género. En la India sigue habiendo más de dos géneros. Así que es un constructo social. Si consideramos que nos podemos burlar de aquellos que no entran dentro de la dicotomía. Que entra dentro de los estudios. De que hay gente que puede sentir que no pertenece al espectro binario. Pues mira, hijo, pues. Es esa humor anticultural que considera que todo lo que cambia es progresismo. Sin más. Es cruel. Es absurdo. Pero, sobre todo, es la mínima empatía. Porque sí, se rían de ti por jugar a videojuegos. No se ha entendido nada de lo que son los mecánicos de presión. No se rían de ti por jugar a videojuegos. No. Se rían de ti. Porque consideraban que eso te les hacía inferior a ti. Se rían de ti porque ellos se creían superiores a ti. Y aprovechaban de que jugabas a videojuegos para fomentar esa estructura de poder. Están los que les gusta el fútbol. Y son super deportistas. Y son super populares. Y luego ahí van bajando escalafones. Que si tienes gafas. Que si te gusta leer cómics. Que si te da bien estudiar. Son mecánicas de poder. De diversas formas. Y tú estabas en un escalón más abajo. De los que se rían de ti. Ahora, por suerte. Esa parte. Está muy mitigada. Estamos totalmente de acuerdo. Todos sabemos que los videojuegos. Son arte desde hace más de 10 años. No ha tenido que venir gris para decirnoslo. Pero es que precisamente. Es un medio de comunicación. Donde se expresan las ideas. Unos contextos socioculturales. Eso por una parte. También aparecen chistes como. Que Félix Rodríguez de la Fuente. Pues lo ponen como un acusador de menores. Claro que sí. Es quizá una de las personas. Es por las que menos enemigos tiene. A pesar de su fama. Y también pone a la comunidad gitana. Como gente que está orgullosa. De robar. Y de atracar. Y de vivir de la chatarra. He conocido a gente. Del colectivo gitano. Que lo primero que quiere. Es salir de ese mundo de miseria. Lo primero que quiere. Pero claro. Si la gente no le deja. Tiene que resignarse. Y quiere salir de la miseria. Y tener un trabajo honrado. Manteniendo cierta parte de sus culturas. Hasta considerar que ciertas partes de sus culturas. Son misóginas. Y son gente. Que desde luego. Quieren salir de esa. De ese círculo. O de la miseria. Quieren salir de ello. Pero la sociedad no les deja. Y tú. ¿Te parece gracioso? Que decir. Ja ja. Los gitanos cogen chatarra. Y van atracando. Es por eso un contexto humorístico. Donde asumes que eso es lo normal. Porque son gitanos. Es un grupo de gente. No es por nada. Pero. Hay políticos. Son un traje y corbata. Que roban muchísimo más. Que lo que más te robaron un gitano. Es así. No todos los políticos son iguales. No que digamos. Esa frase que también dice la extrema derecha. Si. Cambemos en que todos los políticos son iguales. Que todos los gitanos son los estereotipos. Que toda la gente de género urbinaria. Que es un helicopter combate. No somos muy diferentes. Esa gente estúpida. Que se cree todo lo que dice la ultraderecha. Y se lo cree. Es así. Es un juego que es ilegal. Bueno. Sabemos que es un discurso de odio. Lo sabemos. Y. ¿Qué es eso de la política incorrecta? La política incorrecta. No es. Reírse de los más débiles. Porque son gente. Que no puede defenderse. Que no tiene unas estructuras para. Defenderse. En estos ataques. Si tú pones. Y te ríes de un político. Él sigue siendo un político. Le da igual. Sigue teniendo una posición de poder. Sigue teniendo. Normalmente un sueldo. Aceptable. No me voy a meter en esa parte. Pero sobre todo. Sigue. Sabiéndose. En gran parte. Con una superioridad a ti. Esas son las políticas de poder. Si tú consideras. Que. Porque eres un. Currela. Y que ya te joden el trabajo. Es decir. Puto maricón. O esta gente que no hombre ni mujer que son helicópteros de combate. No eres muy diferente. Al típico cuñado de bar que todo el mundo sabe identificar. Pero ese cuñadismo. Ese odio. Ha evolucionado. Hace muchísimo tiempo. Que. Podemos considerar. Que la extrema derecha no es estúpida. Para nada. Para nada. La gente de la extrema derecha simplemente. Son. Personas. Con cero simpatía. Pero no son en sí estúpidos. Son gente que precisamente. Saben que cierto nivel cultural es necesario. Especialmente en un mundo donde. Se considera que la izquierda es hipercultural. Está hiperleída. Y donde es hiper empática. Con ciertos colectivos. Y está dejando a la gente. Tradicional. Aislada. Por ciertas medidas. Porque me ni vería. No soy yo quien decide si libertad o expresión o no. Eso lo tiene que decir un juez. Lo que sí es. Es quizá. El mayor desperdicio de esfuerzo que he visto en mucho tiempo. Hay un subreddit. Llamado. Muy buena técnica. Pero a próximo gusto. Donde ves. Tatuajes hipercialistas. De una caca. O un retrete. O ves. Esculturas. Finas. De quizá. A una gente. De muy mala. Esto sería lo mismo. Llegó que el que ha hecho Pokémon Iberia. Se ha ido a forzar. Para nada. Para nada. Pero si se hubiese esforzado. En entender. Que el humor. Es un constructo social. Que hay mecánicas de poder. En base a los chistes. Pues entonces. Pues entonces. Igual lo hubiese entendido. Y hubiese comprendido. Que oye. Te están siguiendo. Miles de personas. Por un videojuego. Fan game. Que. Si te vuelves muy famoso. Nintendo te va a pedir. Que lo borres. Y si no lo borras. Mejor tiene. Mejor tener. Muy buen abogado. Vista. A Nintendo le encantan. Los fanarts. Pero cuando llegas a hacer un juego. Ahí te dicen. No, no. Eso es lo último. Que quieren hacer. Eso. De buenas abrimedas. Así que. Sabéis un humor negro que me gusta. El humor negro. Es alguien. Que está por debajo. Él se ríe de sí mismo. Terry Platches dijo. Que el riso de los más débiles. Era crueldad. Por ejemplo. Dicen que. Hay una serie de gentes. A las que. Es. Si. Deberíamos ayudarlas. Pero igual. No deberían ser ayudadas. Por ejemplo. Yo. Creo. Que. Si eres a los que hagan las gambas. Deberías morirte. Porque. Si. Puedes. Esperarte a la gente. Comerte todo. Pero te mueres. Simplemente por comer. Una pequeña gamba. Igual. Es que Dios no quiere. Que sigas vivo. Yo cada vez que lo cuento. Me río. Porque. Casi me muero. Comiendo gambas. Y me río. Porque. Es. Me demuestra la absurda. Mi situación. Desde mi punto de vista. Y no es. Que la gente. Es decir. Cis heterosexual. Como yo. No puede hacer chistes. Sobre. La transexualidad. Es que lo cuentan mal. Por no conocer el sistema. Y muchas veces. Incluso gente. De esos colectivos. Se amoldan. A discursos. Opresores. Contra por. Y se hizo un vídeo. Brutalísimo. Llamado. Darkness. En el que habla. Sobre estos temas. Sobre si. Es que ya no se puede hacer humor. De gente trans. Y en gente. Claro que se puede. Pero. Lo que no hay que hacer. Es considerar. Que es humor. Porque son débiles. Sino por la absurdez. De la opresión. El humor negro. No va de. Jaja. Eres tonto. No. La gente va de. Esta es mi situación. Que me está jodiendo. Y fíjate la absurdez que es. Eso es humor negro. Porque. La gente considera humor negro. Simplemente. O un humor fácil. El princesuárez. Es quizás el mayor ejemplo. De la defensa. En plan. El tío estaba haciendo chistes. Y que le parecía. Gracioso. Violar. Eso es humor negro. Y que le parecía gracioso. Y que la persona. Le daba un salivase mucho. Pero claro. Él va a seguir teniendo trabajo. Porque sigue teniendo trabajo. Sigue teniendo sus fans. Que le pagan. El condón humano. Tiene gente. Que le paga dos mil pavos al mes. Para que siga. Dado su discurso de odio. Dicimos que está oprimido. Por las feministas. Cuando le están pagando. Por su odio. Cuando YouTube. No le está censurando nada. Cuando el gobierno. No le está censurando nada. Dicimos que está oprimido. Pero hay gente. Que no entiende el humor. Y simplemente. No tiene la empatía. Si a mí me hacen un chiste. De que. Soy gordo. Lo admito. Soy gordo. Eso no puede cambiar. A mí solamente me hubiesen hecho. Un chiste. De que soy bajito. Mido 1,58. Tengo problemas. Serios de estatura. Con muchas cosas. Probablemente. Lo hubiese dejado pasar. Pero cuando es alguien. Que. Es más alto que yo. Y no tiene los problemas que tengo que yo. En ciertas situaciones. Me está haciendo el chiste. En toda mi vida. Pues entiende que me joda. De la misma forma. Que no quisierais. Que se esté esteritivando. Tanto el discurso de Eimer. Como de oritos. Aunque veo un time due. Y dejándoos como. O patanes. Que no saben follar. Por ejemplo. En All Elite Wrestling. Dijeron. Un chiste. Ofensivísimo. Que era la intención de ofender. Porque esa persona es mala. En el que dijeron. Literalmente. A mí también me gustaban los videojuegos. Luego entonces. Perdí mi virginidad. Está asumiendo. Que los que son. Fans de los videojuegos. Son vírgenes. Y son patanes. Porque son unos inútiles. Sin vida social. Pero es que claro. Eso lo dice una persona. Que es mala. Que busca generar odio. Busca generar. Que se le odie. Y ese chiste. En esa situación. Funciona. Porque sabemos. Que es alguien. Que va a recibir una pariza. Por parte de alguien. Que defiende. A la gente. Que juega videojuegos. Porque sabemos. Que eso le pone. A él. Como un opresor. Porque luego. Se le va a acabar con él. En Pokémon Inveria. No. En Pokémon Inveria. Simplemente. Pone igual. A gente. Que dice. Que va a votar a Vox. Como gente. Que simplemente. Este género no binario. Que pone mal. A todos. Considerando que todos. Son inferiores a ti. Que todos merecen escarnio. Como dijo Terry Pratchett. El humor. Sin empatía. No es más que crueldad. Creo. Que. Ya vais por debaños tiros. Hay un artículo. Que le dejaré abajo. Donde. Ponen con detalle. Bastante más. Todos los casos de humor ofensivo. Si se puede llevar humor. Pero. No está. Pero. Tendré que considerar. Lo que. Acetamos. Defender con humor. En cambio. De seguir perpetrando. Estereotipos. Que no. Que no. Primero. No son ciertos. Ya. Porque. Os voy a dar. El dato. Mágico. En el año 2040. En Estados Unidos. La población. Totalmente blanca. Dejará de ser una mayoría. De hecho. Queda muy poco. Para que. La gente caucásica. Deje de ser mayoría. Incluso llegue a ser una minoría. Porque el mundo está cambiando. Porque. Eso que creímos. De que. La gente de raza blanca. Va a seguir. Dominando. Para siempre. No es así. Vamos a vivir en un mundo muy diverso. Y ya estamos. O sea. En tercera de ello. Estamos viviendo. En un mundo. Donde. Se está. Redescubriendo. Que el género. No es. Tan binario. Entonces. Estamos viendo. De que. Eso está provocando. Unas reacciones. De gente. Que. Que está con el racismo. Del. No soy racista. Pero. Que es quizá. Tan malo. Como el racismo. Más claro. Porque considera. Que. Este. Le están tocando algo. O así. Y ese es el racismo. Más preocupante. Porque se intenta justificar. Diciendo que no es racista. El ataque homófobo. De hace nada. En Barcelona. De una persona. Que decía. Que le iba a hacer heterosexual. A hostias. Eso. Está fundamentado. En una ideología. Que se propaga. Por. Elementos culturales. Elementos sociológicos. Y diversos. Y sobre todo. Por la educación. Donde. Vemos. Que. Alguien considera. Legítimo. Pegar a otra persona. Porque no se gusta. Sus modos. Y heterosexualidad. Ya ves tú. Si consideras. Naru. Por favor. Que eres heteroguero. Sí. También tengo mis problemas. Claro está. Y. Voy a ser mejor. Por. Insultar a las personas LGTB. Vas a ser tú mejor. Por ello. Vas a solucionar algo. Vas a solucionar. Algo. O. O. Simplemente. Burlándote. De gente que está peor que tú. No. No. Claro que no. Esto ya lleva 20 minutos. Sinceramente. Ya has llegado hasta aquí. Oli tus huevos. Quiero. Acabar. Diciendo que. No es que. Pokémon Titan. En sí. Sea mal juego. Si quitas todo. Los mensajes misógenos. Machistas. Y lo he jugado. Que lo he jugado. Pero como juego de Pokémon. Simplemente. Está. De distintas formas. Y bueno. También nos tenía Momemon. Y todos sabemos que. Mmm. Mmm. Cuidadito. Cuidadito. Ya sabemos que. Uff. Pero claro. Si tú. Lo único que te hace diferente. Lo único que te hace. Ser tú. Tu motivo de existir. Es. Es un humor. Que es. Misógino. Racista. Lo único que soporta. Un discurso que soporta a la extrema derecha. Porque es la extrema derecha. También se está burlando de los incultos de bar. Pero es que. Sigue. Buscando. Gente rica. Que se cree superior a los demás. Haz lo que creas. Yo personalmente. He dejado de jugar a League of Legends. Porque. Sus. Mecánicas. O sus. Mecánicas de empresa. Hacen un sexismo. Que está buscado por. Por. La justicia de Estados Unidos. Ahora mismo. He dejado de. De. Pillar. Familiares. Esos euros. En Telepizza. Porque. No están pagando. El salario mínimo. De sus trabajadores. Separar al. Creado de la obra. Es complicado. Si. Tu. Base. Para la obra. Es tu discurso. Racista. Pues no. No. Incluso. Después de toda esta. Te diría. Quien no encontraba. La Iberace. Pues bueno. Pues. Igual para comentar. La historia. De ese momento. Pues puede estar bien. Rape. Rape Day. Es un juego. Que se basa. Simplemente. En violar. Al menos. Quien no consta. La Iberace. Intenta contar. La historia. La historia. De Bohemia. Al menos. Es un puto. Salvable. Que va a seguir siendo un fascista. Y no le quiero cerca. De ninguna venta de los juegos. O sobre todo. Porque ya sabemos. Que su respuesta al público. Es decir. Que son idiotas. Y se le ha visto. Como grupos de extrema derecha. Pero claro. Es que. Forma parte. De un equipo. De doscientas personas. Así. Que no. Es tan fácil. Meter su ideología. Pero cuando estamos hablando. De que un solo tío. Ha metido su humor. Como base. Para vender. El juego de Pokémon Iberia. Bueno. Que no se va a vender. Para promoverlo. Cuando estamos diciendo. Que esa base de odio. Es lo que hace. A Pokémon Iberia. A Pokémon Iberia. Pues entonces. Tenemos que replantearnos. Muchas cosas. Y que entiendo. Que con este discurso. Estoy diciendo. Que por muchas cosas. Que he hecho. A mí no se me debería. Tomar en cuenta. Para diversos contenidos. Lo sé. Yo mismo. Me he negado a hacer. La bandera pansexual. Al pixel art. Porque. Considero. Que. No estoy de acuerdo. Con lo que representa. Es así. Y yo lo asumo. La gente me ha dicho. Pues no me gusta. Lo sé. Soy coherente. Lo admito. Yo al menos. Admito. Que mi política. Es que. Cuando está diciendo. Banderas. La LGTBI. De pixel art. Que eso es política. Y admito. Que no quiero hacer esto. Porque es política. La gente está de acuerdo. Con esa política. Que yo ejerzo. Sobre esa parte de mi arte. Yo lo entiendo. Entiendo de sobra. Y sé. Que eso me puede traer gente. Que no le va a gustar. Ya me ha pasado. Lo entiendo. El de Apoca Bonilla. No puede. Admitir. Que su chiste. Su humor. Especialmente. La puerta de entrada. Al discurso. De extrema derecha. Creo que es suficiente inteligente. Para entenderlo. Y. Buscar excusas. Que es lo que hace. Acabo diciendo. Que. Especialmente. Hay estudios. Que dicen que. No vamos a dejar la libertad de expresión. Como está. Es que os estéis cargando el humor. Por. Son esos comentarios. De. Que buscan ser. No. Coherentes. Consigo mismo. Pero el problema es. Que precisamente. Es la extrema derecha. Que busque. Esa. De verdad. De expresión. Para. Carar mensaje. De. 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 Todos. De que. Son. Ciertos poderosos. Contra. A los demás. Que se intentan. Cargar todo. Y se intentan arreglar. De lo que queda. Es así. El humor. Surdo. De PewDiePie. Aunque. Intente defender. La libertad de expresión. En ciertos casos. Aunque. No. Los promueva. La extrema derecha. Cierta defensa. De ciertos. Chistes. En plan. Divertad de expresión. O no podemos reírnos. De los maricones. O no podemos reírnos. De la gente. Que. No quiero ser. Ni hombre. Ni mujer. Eso es la puerta de entrada. Al fascismo. Y es así. Lo sabemos. Es la puerta de entrada. A la extrema derecha. Y hay estudios. Que lo han probado. Se puede ver. Claramente. Que si tú. Te creas una cuenta nueva. De YouTube. Y empiezas a ver. Cosas de PewDiePie. Te vas poco a poco. Recomendando. A gente de extrema derecha. Y cara ese discurso. Porque es así. No lo podemos negar. No podemos negar. Que el humor. Existe. En una sociedad. Joder. Esto me ha quedado. Como. Como el yo. Pero ahora. El humor. Es un constructo social. Con sus buenas cosas. Y sus malas cosas. De los constructos sociales. Y tenemos que ser coherentes con ello. Si un juego. Tiene un humor racista. Tiene un humor racista. Homófobo. Kpop. Estás considerando. Estás considerando. Que está bien. Explotar a un joven. Desde su juventud. Para aprovecharse. De él. Y de sus ilusiones. Con unos contratos. Que son extravistas. Y que a veces. Dejan a los chavales. Sin dinero. A pesar de ser. De los cantantes más populares. Por la juventud. No sé. El mundo es cruel. Él. Considera. De dónde vienen tus cosas. Si. La base. De su funcionamiento. Entra con tu ideología. Podría jugar aquí. Don't go to deliverance. Si lo comprasen muy barato. O me viniese un battle. Porque. Aunque va a ser un fascista. Tiene un equipo de distintas personas. Que lo tienen. Porque son todas fascistas. Pero. Y Pokémon Iberia. Es un equipo de una sola persona. Que. Prácticamente. Es el humor. De entrada. De la extrema derecha. Y. No puedo. No puedo dejar que sé. A darle algo. Sin criticar. Libertad de expresión. Supongo. Tampoco he dicho. Que seas buena persona. Por ser de la extrema derecha. Solo digo que lo eres. Hay gente que considera. Extrema derecha. El centro. Ya ves tú. Pero bueno. Son gente con. Mejor posición. Que otras personas. Solamente un poco. Y dejamos. Que se harían de los demás. Bueno. Nadie dijo que. No hubiese que pensar un sábado.